Una cinta. Él no sabe lo que le meten. No, no, aquí no hay nadie esta hora, ¿no ves? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Aquí no hay nadie esta hora, ¿tú tan gordo? Aquí tenemos a Rebeca Martínez. Ellos esperan la... El grueso gordo ahorita. Es aquí, entre los palos. Ellos están descansando. Yo estoy loco por tirar la pita. Ya tengo pues, lo tengo que dejar con pie, ¿no? Ya como te voy a dejar con pie, ¿no? Añadir. ¿Los de percibido un cinta... ¿O cobré un cinta... ¿Qué más voy a ver? ¿Qué más? ¿Qué más voy a ver? ¿Quién es el capitán?